La obra del ascensor urbano está dividida en tres etapas, para que vamos entendiendo. La que está ahora a mi espalda es la primera etapa que está licitada y adjudicada a una empresa del medio, una empresa jujeña, que es la ejecución de todo lo que son las fundaciones, que es lo que en este momento se están ejecutando. Se pueden ver ahí una serie de muros que se están construyendo que tienen como dos huecos. En esos huecos después circulan los ascensores hasta 22 metros de altura. La misma incluye la construcción de la torre, que es metálica, y la pasarela que une este punto a nivel con la vereda del neuropsiquiátrico con una columna intermedia por la gran luz que tiene. La segunda etapa de esta obra es la adquisición de los elementos ascensores, del aparato, digamos. Eso ya está licitado, está adjudicado también en la empresa del noroeste, que trabaja, ya hizo algunos trabajos con nosotros, y estamos en proceso de la adquisición de todos los elementos para que los puedan ir construyendo. Y la tercera y última etapa es el mantenimiento y la mejora de todo el sector, tanto superior en la zona del neuropsiquiátrico, se va a trabajar en los espacios verdes y en la zona de llegada, como en la calle Santiago del Estero, desde Iguazú hasta Avenida Hipólito Yrigoyen, que nos conecta con el CiviCivi. ¿Va a quedar, por ejemplo, Santiago del Estero como peatonal? No, en realidad va a quedar como vehicular de uso restringido. ¿Qué quiere decir esto? Es un esquema similar al que tenemos en el casco histórico. Veredas y calzadas niveladas, en vereda más ancha, un lugar para que pase un auto, y por supuesto que si llegado el momento hay algún evento o alguna situación que lo amerite, se va a transformar en peatonal. Calculamos que por cuestiones de diferencias con el dólar y que hay algunos problemitas de importación, estará para los primeros meses del año que viene. ¡Gracias!